El pasado fin de semana, la Liga Mexicana de Béisbol informó mediante un comunicado que el pelotero de los guerreros de Oaxaca, Alan Sánchez, fue convocado para participar en el próximo Juego de Estrellas a efectuarse en Monterrey, Nuevo León, el 4 y 5 de junio. Alan Sánchez estará en su primer Juego de Estrellas como pelotero profesional. El jardinero de la tribu batea hasta el momento para 281 de porcentaje, con un total de 47 imparables, 5 dobles, 2 triples y 6 carreras remolcadas. El nacido en Guasave, Sinaloa, de 27 años de edad, puede desempeñarse en cualquiera de los Prados del Diamante, siendo un pelotero completo con gran ofensiva, defensiva y velocidad en las piernas para correr las bases, además de que en el plato se para por el lado de los zurdos. Hasta el momento son 7 las temporadas en las que este jugador bélico ha tenido actividad en la pelota de verano mexicana. Y aun cuando ha tenido algunos problemas para estar al 100% en este 2016, con su elección de último momento al Clásico de media temporada, se espera que Alan Sánchez demuestre que tiene todo para ser uno de los mejores fielderes del circuito. Sánchez se une a Irving Falú y Fernando Nieve como el tercer bélico que está presente en el Juego de Estrellas 2016. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.